Croacia es la segunda sorpresa de la Copa del Mundo y la primera de los cuartos de final. En la tanda de penalti tras el fallo de Rodrigo y Marquinhos, la verde-marela se va para casa y Croacia sorprende al mundo entero, eliminando al máximo favorito para quedarse con el título de la Copa del Mundo. Una situación que por supuesto generó las lágrimas de los brasileños, especialmente la de su máxima estrella Neymar Jr. que fue el protagonista del gol de su selección, pero que no fue suficiente y se quedaron en la tanda de penales tras empatar en los alargues. El sueño de Neymar era darle la sexta Copa del Mundo para Brasil, pero su sueño nuevamente se vio truncado, esta vez no por las lesiones sino por el ímpetu y el sacrificio de una selección croata que a pesar de estar abajo en el marcador nunca bajó los brazos y hoy ha sorprendido al mundo entero. Así ha sido la triste reacción de Neymar a la eliminación de Brasil, inconsolable y dejándose llevar por el llanto y la tristeza, una imagen que está dando la vuelta al mundo.